¡Catch! ¡Catch! ¡Up, up, up! ¡Up! ¡Up! ¡Lo hizo el teléfono! ¡No, no, no! ¡Aquí está! ¡Me calei no irá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me calei no irá! ¡Ey no! ¡Ala, la, la, la! ¡Ala, la, 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 la! ¡Ala, la, 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 la! ¡Aaah! ¡Ala, la, la! ¡Ala, la! ¡Chalei! ¡Şeiduagram! ¡Ah! ¡Ala, la, la, la! ¡Nicção! ¡Ala ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!